Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de HearthstoneWarecraft.com En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo funciona el mazo combo de Ulrich the Hounds o en su versión castellana, soltad a los perros. Realmente hoy he estado jugando con este mazo y en el 80% de las partidas sale el combo y matas al contrincante fácil. La única manera de parar este mazo es o matarlo antes de que te combe o llenar la mesa de bichos con provocar. Bueno, la primera mano, siempre que no tengamos el Ulrich, vamos a cambiarla entera porque necesitamos el Ulrich con su defecto el rastrear. Si el rastrear estuviera en la primera mano también me la quedaría porque va bien para buscar las cartas de combo. Bueno, esta vez no hemos tenido suerte y no la hemos robado, esperemos robarla durante los primeros turnos y esperemos que el brujo, que es un mazo muy rusero, no nos mate antes de poder combarle. La trampa explosiva va a ser nuestra gran aliada en esta partida. Bueno, sí que tarda en elegir este. Mira, ahí ya tenemos, ya tenemos la carta del combo. Ahora solo nos queda sobrevivir hasta turno 7 u 8, rascar el máximo de daño que podamos durante estos turnos y eso, y esperar con bar antes de que nos mate. A ver este... No me la juego. Los mazos de murloc brujos son bastante duros, más que nada por el bicho que les da vida a todos los murlocs, que hace que nuestras trampas no... no sean suficientes para matar a los murlocs. Aparte el brujo tiene mucho robo, menos mal que por lo menos se va haciendo daño y todo lo que sea hacerse daño son... menos daño necesitaremos nosotros para matarlo. Bueno, aquí he cometido un pequeño error. Siempre que... siempre hay que atacar primero... de bajar no sea que pase esto. Vamos a seguir buscando bestias de turno 1. Mira, bueno, en su defecto me voy a quedar este porque el compañero animal va muy bien para... para darte uno o dos turnos de vida, sobre todo si te sale el 4-4 provocar. Hasta ahora vamos bastante bien. Pero ya sabéis que los murlocs en cualquier momento empiezan a salir y se te llevan por delante. Sin duda, la estrella del mazo es soltada a los perros. Pero sin el lobo gris o el draco halcón va a ser complicado que el combo mate de golpe. Luego, en el caso de que tengamos bichos con provocar en el turno del combo, el búho será nuestro mejor aliado porque les quitará el provocar. Y como os comentaba antes, la única manera de pararlo es tener muchos bichos de provocar porque el búho solo podría quitar un provocar. Igualmente la gente no suele jugar con mazos de solo bichos de provocar. Bueno, aquí el amigo tiene prisa por... por matarme. A ver, si este turno no me mata al Leok, posiblemente intentaré combar el turno que viene. Si me salen las cuentas porque este le da más 1, más 2, más 3 a todo. Con 4 y 4, 8. 4, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vale, sí, sí. Me la ha matado, así que este turno no va a poder ser. No sé, vamos a tener que esperar otro, si no me salen mal las cuentas. 1, 2, 3, 4, 5... No, es este. Pues mira, el combo es bastante sencillo. Bajamos todas las bestias de coste 1. Tiramos soltata a los perros. Y aquí tenemos... Un muerto. Y solo se trata de eso. Los primeros turnos, ir sobreviviendo y rascar el daño que podamos. Y cuando tengamos la mano llena de bichos pequeños, los tiramos todos, soltata a los perros y matamos al oponente de un golpe. Es muy sencillo, muy efectivo. Y personalmente creo que en futuros parches van a tener que nerfearlo porque últimamente lo veo bastante este mazo y es muy complicado jugar contra él. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube, seguirme en la web herstonewarcraft.com donde actualmente pongo mazos, noticias y vídeos sobre el juego. Espero que os haya gustado y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!